En el Perú, por ejemplo, vemos efectos de este agotamiento de la capa de ozono intensos más en la región rural que en la región urbana. En la región rural está afectando la agricultura. En la región marítima nuestra está afectando la sequía de los ecosistemas marinos. El fitoplacton es el alimento de nuestra enchoveta, por ejemplo, y de todos los pescaditos. Está afectando también el déficit de guano. No quiero ser malcriada, pero el que no come no defeca. Entonces, esto es importante. Nosotros en el mar tenemos una serie de bosques de algas gigantes que ayudan a cambiar los efectos de la atmósfera. Árboles que tienen 40 metros de altura en el mar. No sé si conocemos esto. Entonces, nosotros tenemos que tener una acción frente a esto. El tercer problema es erosión del suelo. Esto significa que, si nosotros vemos la imagen, zonas totalmente verdes y ahora son zonas eriáceas. Entonces, hay una degradación del suelo. Para el año 2011 existen 13 millones de personas a nivel mundial con amenaza en la superficie de su tierra. Entonces, esto significa 45 millones de kilómetros cuadrados, la tercera parte de la superficie terrestre del planeta, con erosión del suelo. Tercera parte. Esta erosión del suelo, pues, también tiene una relación con el crecimiento demográfico. Y vemos nosotros estas fotografías tomadas por mí en partes de la selva peruana donde nosotros somos naturaleza, naturaleza física y química. Nos estamos secando, nos estamos desgastando. Y lo que es un elemento vivo, que es la tierra, nuestras zonas eriáceas también. En la corteza de la tierra. Esta fotografía es un antes. La anterior es un después. Entonces, nosotros vemos zonas que han sido altamente cultivables en la selva y ahora no. Los países latinoamericanos para el año 2025 vamos a aumentar un 50% los sistemas productivos. Pero paralelamente, al aumentar los sistemas productivos, tenemos que ver este fenómeno de erosión porque la agricultura y los sistemas agropecuarios en el año 1950-1997 han tenido un crecimiento nulo. Hasta el último documento que estuve revisando porque a Edgar, que es el director de acá, le gustan las cosas muy científicas. En Naciones Unidas, hasta el 2007 estamos manejando esta cifra, 24%. En el Perú, la reducción de parcelas. El problema de erosión es un problema de reducción de parcelas rurales y un déficit de métodos de cultivo. Un cuarto problema. Escasez de recursos hídricos. ¿Qué está pasando con el agua y el mundo? El agua y el Perú. A nivel mundial, el agua es básicamente un recurso renovable. Sin embargo, las reservas deben de aumentar y no de disminuir. Cuando están pasando nuestros ciclos biológicos, hídricos, naturales, no hay un nivel adecuado. Entonces, el problema está considerado crónico desde el año 2010. Los problemas de erosión y los problemas de agua no son independientes. Están altamente correlacionados. Imagínense erosiones con cataratas que son las que nos nutren. El problema de contaminación de nuestras aguas también por desechos industriales, por basura, por reglades mineros, de arsénico sin cambio. Y nuestros ciclos biológicos. Entonces, el mundo experimenta un progresivo descenso de la calidad disponible de agua. Y ahora en el 2011 existen 508 millones de personas que vivían en 31 países afectados con escasez. Dato de Naciones Unidas en Organización Mundial de la Salud. 1.100 millones de personas carecían de acceso al agua porque están contaminadas. Igualmente tenían productos químicos, tóxicos y nitratos. Y enfermedades transmitidas que afectan un tercio de la humanidad y matan 10 millones de personas al año. Es mucho. Nuestra Amazonía. ¿Qué está pasando con esta red fluvial? Nuestros bosques tropicales. La cabecera de la Amazonía era amplia y ahora está reduciéndose. Otro problema de agua también tenemos en el país, en el Perú, en zonas costeras, en cuanto a la salinidad. Mucho de nuestro subsuelo es salino. El único sitio donde yo he encontrado que hay reservas de agua que no es salina es en el sur del país, en Ica. Y comienza desde Pachacamaca, todo el sur del país. Hay muchísimas reservas de agua. Uno llega a Pachacamaca, se hueca en un pozo y encuentra una agua riquísima, natural, en el subsuelo. Esto es buenísimo. Y otra de las cosas por analizar es que los picos se están deshielando, en la sierra sobre todo, y esta sierra está altamente salinizada. Habría que ver métodos de trabajar el agua para desalinizarlo. Si no, en todo caso, nos va a quedar el recurso natural muy medido. Déficit de bosques, de madera y de leña. Nosotros decimos, bueno, ya no habrán tantas cosas en madera, ya habrán cosas en plástico. Trabajamos polímeros. Pero no es ese asunto. Nosotros tenemos poblaciones rurales que se alimentan cocinando con leña. Y entonces debe haber reciclaje de bosques. El presidente de la FAO dice que no hay que subestimarse la distribución de bosques y árboles con la seguridad alimentaria. Son ancestrales y cumplen un efecto para la vida. Entonces, cuantas más campañas hagan, como están haciendo ahora en la municipalidad nuestra, de sembrar un árbol, es ancestral y longevo. Eso de lo debemos hacer no es una cuestión literaria, producir un libro, sembrar un árbol. No es. Es una cuestión natural de supervivencia de ciudadanos del cosmos. Que nosotros ayudamos a este planeta, que toda su biodiversidad va a depender de este recurso de bosques. Porque estamos hablando de bosques que no solamente nos producen madera, sino que nos producen frutos. Los bosques tropicales, pues, tenemos maderas duras, leñas, aceites, exudados, fibras y frutas. Entonces, tenemos una idea más grande. Cabe resaltar que el crecimiento demográfico es rápido en comunidades como Pakistán. Y hay que escasez de leña y vive mayor número de sujetos pobres. Pero, ¿cuál es la lección que yo tengo que aprender de esta situación de voluntad, memoria y no a la destrucción a la humanidad? Es que en Pakistán, pues, periódicamente son las personas más longevas del mundo. Nosotros vemos, toda la gente que vive en el Tíbet, vive muchísimos años. Y cuando las estudiamos genéticamente, vemos que el cromosoma 4 que ellos tienen es altamente longevo. ¿Por qué? Porque sus dietas alimenticias son muy sanas y porque hay toda una protección del recurso natural bosquero. Tierras vírgenes y deforestación. En el Perú tenemos mucho esto, ¿no? De repente, un incendio no controlado y hay una deforestación. Entonces, una deforestación tropical, ¿qué significa? Que solamente se han acabado los bosques. O que han habido especies que viven y habitan en esos bosques. Ah, solamente las especies. O los alimentos, la fibra, los fármacos, los tintes, las gomas y las resinas. Todo esto, pues, es importante. Entonces, la deforestación y la quema hace un almacenamiento de anidrido carbónico no muy bueno. En el Perú, la leña es un derivado del carbón. Es usada como ingeniería doméstica, como decimos, con la cocinita de muchos de nuestros pobladores costeños. Y hay que cuidarla. Mujeres que tienen una actividad productiva, juntan su leña, la venden y la consumen. Y cabe destacar que no solamente es costa, también es sierra peruana, ¿no? Un escapicinado pobre cocina con leña. Otro problema, sexto, ya para no cansarlo, son diez, pero si se agota, me avisan. El sexto es el proceso que tenemos nosotros de déficit de biodiversidad ecológica en el mar. El recurso marino, algas, todos los moluscos, los peces, los anfibios, algunos terrestres, todos son ecosistemas naturales que deberíamos de tener un ambance tecnológico para dar salida. Pero hay algunas comunidades marinas abundantes en zonas costeras peruanas y mundiales que están siendo atacadas por derrames, por ejemplo, de petróleo. Y esto afecta a toda la biodiversidad. Y la parte hostil que la Antártida está sufriendo por el descongelamiento. Entonces, mueren especies que tienen que vivir, como el krill, por ejemplo. El krill es un recurso natural potente que, junto con otros crustáceos, es una pirámide importantísima para la alimentación y para el plasma germinativo de la Tierra. Entonces, la biodiversidad en el mar se ve atacada. Pero también la biodiversidad de ríos desaparecen entre 50 y 100 especies por día. Y los ecosistemas se están viendo afectados. Nosotros podríamos ver en internet todos estos estudios, como las bases fosfatas y de clorudos y de potasio y de calcio afectan. Pero me voy a basar en mi país. En mi país, por ejemplo, hay 5 millones de especies diferentes en boscos tropicales. En la actualidad, tanto como en 2008, desaparecen 50 o 100 especies por día. Y mayor extinción para el año 2025. Nosotros tenemos 30 millones de especies y también valdría pensar qué pasa con nuestro jaguar, con nuestro oso, miguero y con nuestros venados. Tiene un proyecto que manejó el Perú años atrás, muy interesante, en que una compañía cervecera canjeó servicios para cuidar estas reservas. Yo tuve la oportunidad de visitar Manchay y ahí se veía cómo se estaban siendo cuidados. Pero se fue esta compañía, tuvo cambios, hubo X razones, mutaciones en la globalización y ya no está ese proyecto. Entonces están desprotegidos y tienen efectos malos. El séptimo problema, el estado de salud de la población mundial. Nuevos virus, nueva aparición de mutaciones genéticas o anomalías genéticas. ¿De qué estamos hablando? De 1918 acá tenemos el SIDA, el Ántrax, la gripe asiática, el virus de Egipto y ahora la gripe alveal. Entonces, paso acá porque la gripe alveal está afectando tanto a nuestra población avícola como humana y porcina. El bienestar físico y la salud son uno de los fines fundamentales, pero este bienestar físico y la salud también hay que verlo a nivel micro, para evitar cambios o mutaciones genéticas. Y los nuevos virus están cambiando la epigenética. Otro problema, ya vamos acabando, es el déficit de empleo y de fuerza de trabajo. Cada vez a nuestros muchachos, aquí en la universidad lo vemos, las bolsas de trabajo están más demandantes. Se presentaban, por ejemplo, para mi trabajo en el Centro de Orientación Psicológica, la Facultad de Psicología, yo hacía una convocatoria para la bolsa de trabajo de los estudiantes, para ayudarlos para pagar sus pensiones y sus estudios. Comencé hace 10 años, una convocatoria, con 10 estudiantes. Y en el 2007 he tenido 150 estudiantes concursando para una vacante del CEPSI.